Ezequiel Revisorio 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 Es importante decirlo porque así se me pasa un poco. También... Hoy os he venido a hablar sobre dos espacios de existencia que son para mí muy necesarios y revolucionarios, pero al mismo tiempo parecen como complicados y aparentemente residuales. Os he venido a hablar sobre las fronteras del género y sobre los límites de la masculinidad. Y hay un punto que desmontar la masculinidad es también poner sobre la mesa nuestras propias fragilidades. Por eso os digo que estoy muy nervioso. Y que no pienso soltar estas cosas que querían que las soltase, pero no. Yo soy feminista. Me parece muy importante decirlo porque el feminismo es algo que atraviesa y ha atravesado todo lo que hago en mi vida. También soy un chico trans. Y eso quiere decir que en el inicio de mi vida vivía como mujer y intenté buscar para mí dentro de esa identidad espacios que fuesen habitables. No lo conseguí y transité. Y me encontré con el atolladero que implica la masculinidad. Cuando el mundo empezó a reconocerme como un tío, como un hombre, me di cuenta de que aquellas actitudes por las que yo había recibido tantísima violencia como niña y adolescente marimacho, por ejemplo, ocupar espacio, tomar la palabra, ser fuerte, imponer, encalarme a los chicos... De repente, cuando el mundo me reconocía como un hombre, esas actitudes no eran solo las que la gente esperaba de mí, sino además me convertían en un tipo de hombre que yo no quería ser. Cuando transité, me di cuenta también de una cosa. Me di cuenta de que durante toda mi infancia y mi adolescencia, las interacciones que tuve con hombres y chicos y adolescentes por la calle estaban marcadas por una sexualización de ellos hacia mí. ¿Os puede parecer que exagero? Muy probablemente, si alguien me hubiese dicho eso en ese momento, también les hubiese dicho que exageraba. Pero creo que es algo que tenemos tan absolutamente naturalizado, y que yo también tenía tan absolutamente naturalizado, que solo me di cuenta que pasaba cuando me dejó de pasar. En el momento en el que esos hombres empezaron a verme como un igual y buscaban en mí las complicidades para hacer con otras mujeres lo que me habían hecho a mí. Os voy a contar un secreto. El género es una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, entender que el género es una construcción social, quiere decir entender que sexo, identidad, expresión y orientación, lo que tenéis aquí detrás, son cosas separadas y no tienen por qué ir perfectamente alineadas. En primer lugar está el sexo, que vendría a ser la parte física. Son los cromosomas, es el cuerpo, es las hormonas, todas estas cosas. Nos han contado que hay dos, creo que sabéis, entiendo que sabréis que hay otras opciones. Existen, por ejemplo, las personas intersex. Después está la parte de la identidad, que es lo que somos, con lo que nos identificamos, que también nos han contado que hay dos, pero entiendo que sabréis que no. Hay personas trans, algunas se identifican como hombre y mujer, y hay otras que nos identificamos con otros espacios. Después viene la parte de la expresión de género, que es de lo que voy a intentar hablaros hoy aquí. La expresión de género es la parte visual. Son los roles, son nuestras expresiones, es cómo nos vestimos. Con la expresión de género es con lo que nos reconocemos. Después viene la orientación, que yo entiendo que todos sabéis que hay muchas más posibilidades que la heterosexualidad obligatoria. A ti te puede gustar solo un género, solo un tipo de cuerpos, te puede no gustar ninguno, te pueden gustar dos, varios, lo que fuera. Puedes enamorarte de un género y querer tener relaciones sexuales con otras. O sea, mucho más diverso que lo que nos vendría a contar el sistema sexogénero. En segundo lugar, entender que el género es una construcción social, quiere decir entender que las masculinidades y feminidades que tomamos como naturales, en realidad, las hemos aprendido y las hemos naturalizado durante un proceso de sociabilización dependiendo de la sociedad en la que hemos crecido. Una prueba de ello es que no han sido así de la misma manera a lo largo de la historia, ni son iguales en todas las culturas. Que el género sea una construcción social no quiere decir para nada que sea algo fácil de cambiar como quien se cambia de camiseta por la mañana. Para nada. Pero para mí, entender que el género es una construcción social, quiere decir entender que si todas las personas del mundo nos pusiésemos de acuerdo en irlo desmontando poco a poco, puede y solo puede que consiguiésemos llegar a un futuro utópico en el que el género no exista, no rija nuestras vidas y podamos ser, por ejemplo, unicornios felices. Podría ser. Pero la realidad es que no vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad binaria con una desigualdad estructural en la que se favorece a aquellas personas que son reconocidas como hombres. Y esto lo digo con toda la intencionalidad del mundo. Vivimos en una sociedad binaria en la que se reconoce... Vivimos en una sociedad binaria en la que se premia a aquellas personas que son reconocidas como hombres. Y la clave de esta frase es la palabra reconocidas. Porque ese espacio es un espacio muy pequeño. La masculinidad hegemónica, que es la única que está reconocida, está tremendamente encorsetada, valga la ironía. Porque el corset no es muy masculino. Llevo toda la vida habitando masculinidades no hegemónicas. Primero como niña y adolescente marimacho y ahora como hombre transarasa, afeminado. Me parece importante hablar de estas masculinidades, de estos espacios de existencia, porque creo que tienen un cierto potencial transformador. Las mujeres marimacho son una amenaza para este sistema binario porque no cumplen con las expectativas de feminidad que se atribuye a su identidad como mujeres. Las mujeres marimacho son una amenaza para este sistema sexogénero porque no cumplen con las expectativas del deseo masculino heterosexual. Sean o no sean lesbianas. O sea, esto no va de orientación sexual y creo que toda la gente aquí podremos pensar en diversas mujeres bastante marimacho que son heterosexuales. Por ejemplo, Ángela Merkel. ¿No? Digo yo. Pero sigamos. Las mujeres marimacho son una amenaza para este sistema sexogénero porque muestran que existen otras corporalidades que pueden ocupar las masculinidades y que pueden transformarlas. Son una amenaza para el status quo y por eso son castigadas tanto por hombres marca registrada y mujeres marca registrada. Cuando mis compañeras marimacho salen a la calle, son un constante recordatorio de que mantenemos este status quo porque como sociedad lo estamos avalando. Pero al mismo tiempo nos recuerdan de que este sistema tiene grietas y tenemos que hacer que esas grietas sean habitables. Debo reconocer que el feminismo ha hecho un grandioso trabajo en este espacio. Creo que esta grieta en concreto, el marimachismo, está un poco más aceptado. Es una grieta donde se puede vivir un poco más fácilmente aunque siga estando castigada. Creo que no podemos decir lo mismo de las masculinidades. Os invito a hacer ahora una pequeña reflexión en vuestra cabeza y me gustaría que intentaseis contar cuántos hombres o personas reconocidas como hombres habéis visto este último año en la calle vistiendo faldas, vestidos, maquillaje, las uñas pintadas, lo que fuera. Sé que pueden parecer simplemente lecciones cosméticas, pero ni siquiera así vais a ser capaces de llenar los dedos de una sola mano. La masculinidad hegemónica, perdón, los hombres sarasas, los hombres femeninos ejercen tal traición de género que yo creo que no llegan ni a representar una amenaza para la masculinidad hegemónica. Esta representa un espacio de privilegio y como tal es protegida. Por eso aquellas personas que se escapan por sus grietas no son reconocidas plenamente como hombres. De nuevo, esto va mucho más allá de la orientación sexual. No tiene nada que ver si esos hombres son o no son homosexuales. Pero reproduce un sistema dañino, este sistema binario, que es dañino hasta para los propios hombres muy hombres. Un hombre que llora es menos hombre. Y aunque eso lo cantase The Cure en los 80, seguimos en el mismo punto. Un hombre que muestra sus emociones es menos hombre. Un hombre que no responde con rabia y violencia a los ataques o al dolor es menos hombre. Los hombres que se tocan o que se abrazan, aunque sea de formas platónicas y sin ningún tipo de connotación sexual, son menos hombres porque cae sobre ellos la sospecha del deseo homosexual. Sean o no sean homosexuales. Pero creo que además todos sabemos, obviamente, que ser homosexual es ser menos hombre. La masculinidad hegemónica necesita relegar todas estas expresiones disidentes de masculinidad a un espacio de menos hombre porque es su manera de reclamar y mantener su posición de liderazgo en la jerarquía social que conlleva el binarismo de género. Es necesario que como sociedad nos pongamos a repensar y a agrandar y hacer posibles todas estas expresiones que son disidentes porque es la única manera en la que vamos a conseguir atajar las desigualdades que de ella emanan y desmontar ese espacio de privilegio. Es necesario para todo el mundo, incluyendo para los hombres muy hombres. Yo sé que es muy difícil reconocer los propios privilegios, aquellas situaciones de ventaja social que vivimos. Y sé que es incómodo y muchas veces, aunque nos lo estén señalando, puede parecer incómodo reconocerlo. Pero es necesario que lo hagamos. Es necesario porque esta masculinidad hegemónica nos está haciendo daño, nos está matando directamente. En ese aspecto, creo que los hombres transfeministas, o quizás lo deseo, podemos jugar un papel importante. Creo que a las personas trans, al transitar, sobre todo cuando lo hacemos durante la edad adulta, se nos plantea una posibilidad. Podemos transitar sin cuestionarnos absolutamente nada y de esta manera contribuir a reforzar el sistema, como seguramente hacéis todas las aquí presentes. Pero creo que en este proceso de construcción identitaria, sobre todo cuando es en la edad adulta, podemos escoger o podemos pensar qué tipo de persona queremos ser o qué tipo de masculinidad queremos habitar. Creo que los chicos trans, además, tenemos la suerte de haber vivido en nuestras propias pieles lo que hace este sistema binario con aquellas personas que son reconocidas como mujeres. Y creo que deberíamos intentar no reproducirlo. Con esto no estoy diciendo que alguien pueda cambiar conscientemente su identidad de género, para nada. Pero lo que sí que creo es que podemos decidir cómo la expresamos. Muchos de nosotros, hombres trans, venimos de ocupar los márgenes como mujeres marimacho. Y es lógico que al transitar y de repente ocupar el centro, ocupar la hegemonía, esta nos sea cómoda y nos sea atrayente. Creo que deberíamos resistir conscientemente a ello. Lo que pasa es que no podemos hacerlo solos. Los tránsitos son procesos identitarios complejos, muchas veces atravesados por dolores, inseguridades e incomodidades. El espacio del tránsito es un espacio muy vulnerable, en el que es lógico que tú necesites que tu identidad sea reconocida constantemente. Y es mucho más fácil que esa identidad se te sea negada cuando estás ocupando uno de estos márgenes, una de estas grietas. De hecho, por expresar públicamente lo que yo os estoy contando hoy aquí, a mí y a muchos compañeros trans nos dicen que en realidad no somos hombres ni lo seremos nunca. Yo no me voy a cansar de decirles que no, que puede que no seamos ni queramos ser hombres como ellos. Pero somos hombres trans y para mí somos maravillosos. Por eso os digo que no podemos hacerlo solos. No creo que los hombres trans seamos las únicas personas que podamos pensarnos delante del espejo cómo podemos ser. Creo que todo el mundo tiene la capacidad de mirarse, reconocerse y decidir qué tipo de persona o qué tipo de género quiere expresar. Y os recuerdo, como he dicho antes, que sexo, identidad, expresión y orientación son cosas separadas y no tienen por qué ir juntas y perfectamente alineadas. Creo que nuestros tránsitos, además, serían mucho menos vulnerables si al transitar encontrásemos compañía en esas grietas. Compañía para irlas desmontando un poco entre todo el mundo. Entre hombres, mujeres, marimachos, sarasas, trabolos, agéneros, todo el mundo. Creo que solo vamos a conseguir una sociedad sana si conseguimos que estas expresiones tengan espacio y sean vivibles directamente. Además, creo que si ampliamos estas expresiones de género, estas posibilidades de existencia, también podremos ampliar los cuerpos que son habitables. Por ejemplo, las mujeres con barba, que van a dejar de necesitar hacerse el láser o teñirse el bigote. O los hombres con pechos, como yo, que vamos a dejar de tener que llevar camisetas compresoras para esconderlos. Las genitalidades diversas, todo eso debe tener espacio en una sociedad sana. Nuestros cuerpos, nuestras expresiones, nuestras identidades son mucho más variadas que lo que nos dice el sistema sexogénero. Algunas personas llevamos tiempo trabajando para que estas experiencias sean más vivibles y sean más reales. Y hoy os he venido aquí a contar toda esta chapa para ver si os queréis unir a nuestra lucha. Porque creo que es solo a través de las grietas por donde pasa la luz. Muchas gracias. Gracias.